Y los docentes encabezados por los dirigentes gremiales de ATEC se reunieron hoy con concejales y también con el secretario de gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Ricardo Gaitán. Nosotros solicitamos la presencia de nuestros representantes, tanto concejales, autoridades municipales, legisladores provinciales y nacionales, para exigir un posicionamiento. La convocatoria se había hecho antes de lo que ocurrió ayer, antes de las declaraciones del gobernador, de la salida de Amazoni. Bueno, había una situación todavía más preocupante, no había ninguna instancia de diálogo. En este momento se está llevando adelante una reunión con el gobierno en Rawson. Pero de todas maneras nos parecía fundamental que nuestros representantes se expresen públicamente en relación a este conflicto. Y que lo que planteamos concretamente es, hay dos opciones, o se expresan en contra de las ilegalidades del gobierno, o se las avala con el silencio. Bueno, esperemos ahora, han hecho las declaraciones a los medios en el interior del Consejo, nos han manifestado que no están de acuerdo con las situaciones que se han vivido. Nos da la sensación, nos queda la impresión de que es poco lo que se hace de parte de los representantes, que tendría que ser mucho más activo, que se quedan a veces en lo institucional, nosotros desde el Consejo, nosotros desde la legislatura. Pero entendemos que un representante tiene obligaciones mayores y no terminar convalidando que, bueno, esta es la situación que nos toca vivir, porque no es casual que nos toque vivir esta situación y hay responsables concretos. En el caso de nuestro bloque y de casi todos los concejales que estuvimos presentes, se ha planteado siempre el acompañamiento a lo que ha sido lo que es la lucha de los trabajadores con respecto a poder cobrar en tiempo y forma, con los aumentos acordados y también la cuestión de infraestructura, digamos, porque no es solamente la parte, digamos, de los sueldos, sino también cómo están los establecimientos, las diferentes políticas educativas, digamos, y me parece lo que también se pretende con la salida del Ministro Coordinador, que se generen expectativas de que vuelva a la normalidad, ¿no? Digamos, esto que es un punto tan álgido en el cual en el día de ayer se detiene a uno de los dirigentes sindicales. ¿Cree que va a cambiar la conflictividad en la provincia con la salida de Amazonis? Esperemos que sí, digamos, que estén cifradas las expectativas para que esto, su salida, permita desandar algún tipo de, digamos, de posiciones antagónicas, porque quizás ya rozaban las cuestiones personales, ¿no? Y a lunes seguramente, cuando ya conozcamos todos quién será el nuevo Ministro Coordinador del Gobierno Provincial, esperamos que prontamente, lunes o martes, exista esta mesa de negociación y que lleve a buen término la misma para que la situación de, no solamente de los docentes, sino de toda la administración pública provincial tienda a normalizarse lo más rápido posible, ¿no? Gracias. 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 Gracias.